Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, la primera tienda de auriculares y de sonido portátil en España. Como veis, aquí tengo dos reproductores, uno del que ya hemos hecho una review, el FIO X1-2, y aquí está la sorpresa que nos hemos llevado con el nuevo reproductor de la marca Shanling. Es una marca que hasta ahora no habíamos traído nunca, este es el primer reproductor que traemos, el Shanling M1, y nos hemos llevado una verdadera sorpresa. Shanling es una marca china que no es muy conocida, pero hay que decir que después de haber probado el nuevo modelo Shanling M1, hemos tenido la necesidad de compararlo con el FIO X1-2 porque es que tiene unas funciones que son realmente sorprendentes por su precio. Lo primero que podemos observar es el increíble tamaño que tiene el Shanling M1. Es todo esto, este es el reproductor de alta aceleridad Shanling M1, que como vemos cabe perfectamente en la palma de la mano. Y es que con el Shanling M1 no solo nos ha sorprendido el tamaño del reproductor y sus utilidades, sino la cantidad de accesorios que nos trae. Un manual de uso, una guía rápida, una tarjeta de garantía, protectores de pantalla de sobra, hay cuatro. Nos trae incluso un adaptador para microSD, es algo que en un reproductor, en un DAB, no viene nunca, entonces esto es una sorpresa. Nos incluye cable USB-C, es el primer reproductor que utiliza ya USB-C, la conexión nueva. Luego tenemos además otro cable USB-C y luego uno de USB a USB-C. Y por si no era suficiente nos incluyen hasta un pequeño pincho para el botón del reset. Bueno, pues aquí tenemos los dos reproductores que ahora mismo destacan en el rango de los 120-140€. En concreto, Fio X1-2 109,99€, Shanling M1 139,99€. Como hemos destacado al inicio, lo primero que sorprende del Shanling M1 es su tamaño. Es muy compacto, pesa poquísimo, para ser más concreto son 60 gramos de peso y un tamaño que es básicamente 6 centímetros por 5 por únicamente 12,8 de grosor. La pantalla no es táctil porque tiene un funcionamiento con una rueda que se puede ver aquí y que aparte de girar tiene una pulsación hacia adentro. Esta rueda nos permite manejarnos por los menús y el volumen y hay que decir que el funcionamiento y la precisión son excelentes. Aparte son 10 horas de batería, la pantalla muestra las carátulas y el sonido está a la altura del Fio X1-2. El Shanling M1 tiene selector de ganancia, memorias hasta 256 GB, conexión USB-C, por eso los cables anteriores que incluye. La conexión jack, luego tenemos los botones para subir y bajar de volumen y luego tenemos un botón de retroceso y el botón de encendido y apagado de la pantalla. Aquí podemos ver con mayor detalle la calidad de fabricación del Shanling M1 con sus distintas conexiones. Como vemos están todas las conexiones disponibles, muy bien, muy bien fabricado. El slot de memorias microSD hasta 256 GB de memoria, de nuevo, al igual que el Fio X1-2. Y hay que decir que dos cositas más que tiene el Shanling M1 y es que aparte de que tiene Bluetooth, tiene DAC compatible con Windows y Mac. El manejo del Shanling M1, la verdad es que gracias al pequeño tamaño que tiene, lo podemos hacer solamente con una mano. Más que nada porque aquí tenemos el botón de encendido y con la rueda podemos manejarnos y con los botones de la izquierda podemos simplemente bajar de volumen o retornar. Por ejemplo, si estamos con el reproductor podemos darle a la carpeta de donde tengamos la música, podemos ir girando con la rueda y elegir la opción que necesitemos. Hay que decir que con el pulgar puede que nos cueste un poco al principio cogerle el uso, pero ya os digo que a diferencia del X1-2, el Shanling M1 sí que 100% se puede manejar con una mano. Os voy a enseñar un poquito las funciones que tiene el menú. Además vamos a intentar hacerlo con una mano para que lo veáis. Tenemos las típicas opciones en los ajustes generales, de pantalla, de los temas, reloj. Aquí por ejemplo podemos elegir el modo de USB, como os decía tiene modo DAC. En este precio es algo que no podíamos imaginar porque esto en FIO por ejemplo lo tiene el X3-2, pero el X3-2 son 190€. Selección de idiomas y estas cosas. Luego por ejemplo tenemos el uso de los ajustes del sonido. Por ejemplo tenemos el tema del volumen, como queremos que inicie las canciones, gapless, ecualizador, que el ecualizador como vemos es de 10 bandas. Tiene selector de ganancia como podemos ver aquí. Podemos elegir el balance de los canales. Ya os digo como estáis viendo lo estoy manejando totalmente con una mano. Es realmente cómodo, pequeño y la rueda, aunque en un principio se echa, podríamos decir que la pantalla táctil es un plus. Hay que decir que la rueda funciona perfectamente y es cómoda de usar sobre todo con el dedo índice. Vayamos al kit de la cuestión. ¿Cómo podríamos comparar el Shining M1 con el nuevo FIO X1-2? Bien, las ventajas del FIO. El FIO X1-2 tiene una potencia de 70 milivatios, mientras que el Shining M1 tiene una potencia de 35 milivatios. Es que es la mitad. Aparte, el FIO X1-2, como vimos en su review, tiene salida de línea, mientras que el Shining M1 no la tiene. Ahora bien, hay que decir que el Shining M1 tiene una serie de ventajas muy destacables. Lo primero de todo es que el Shining M1, gracias a la salida USB-C, tiene salida digital. Hay que decir que el FIO X1-2 no la tiene. ¿Para qué sirve la salida digital? Pues bien, la salida digital sirve para conectar el Shining M1 a un DAC. Por ejemplo, tenemos uno de los más vendidos, que es el Chord Moyo. ¿Y cómo funcionaría? Pues básicamente, al conectar el Shining al Chord Moyo, lo que estamos haciendo es que el Shining M1 haga de reproductor, mientras que el Chord haría de DAC y amplificador. Entonces, tendríamos un combo impresionante y a un reducido tamaño, todo muy compacto. Entonces, en ese caso, sería un equipo excelente. Aparte, el FIO X1-2, al tener solamente salida de línea, significa que no hay ninguna forma de conectarlo a un equipo estacionario y que ese equipo haga de DAC. Es decir, lo que vamos a hacer es utilizar la salida de línea para utilizar un amplificador, pero no vamos a poder utilizar un DAC estacionario. Aparte de esto, como podemos ver, el Shining es sustancialmente más pequeño que el FIO X1-2. Es casi la mitad. Y es que el Shining M1, en este rango de precios de reproductores de alta facilidad, no tiene rival. Aparte de esto, hay que decir que la pantalla del Shining es mejor, y esto es porque la resolución de Shining es de 360x400, mientras que la del FIO X1-2 es de 320x240. También hay que decir que el Shining M1 pesa 60 gramos por los 102 gramos del FIO X1-2. Por último, hay que destacar que tal y como vimos en la review del FIO X1-2, había algún que otro problema con el tema del uso. Más que nada porque la rueda táctil no estaba muy pulida. Hay que decir que con el nuevo firmware ya se ha mejorado, pero sigue habiendo un inconveniente que va a ser muy difícil de solucionar debido al diseño. Y es que al ser todo un cristal uniforme, no sabemos cuándo estamos tocando la rueda y cuándo estamos en la parte externa. Con esto, el manejo del Shining M1, gracias a su rueda giratoria, es bastante más preciso y tenemos todo el control de los pasos que queramos realizar. Aparte de que lo podemos utilizar con una sola mano. Bien, ¿a quién recomendaría estos reproductores? Porque hay que decir que los dos son los excelentes candidatos. El X1-2 tiene a su favor, primero el tema del precio, es más económico, 109,99€ y lo segundo, para quien quiera utilizarlo con auriculares potentes. Y es que el X1-2 hay que recordar que tiene el doble de potencia que el Shining. Por otro lado, el Shining M1 lo recomendaría total y encarecidamente para quien quiera un reproductor compacto, porque ya hemos visto la diferencia en el tamaño, que es prácticamente la mitad. El hecho de que tenga salida digital, que nos va a permitir utilizarlo con un DAC externo, como por ejemplo el Cord Moyo, que es uno de los más vendidos. Tiene tarjeta de sonido USB, también llamado DAC, algo que el X1-2 no tiene. Y por último, el tema de la manejabilidad, que en términos personales me ha parecido mucho más intuitiva, cómoda y efectiva. Si tenéis cualquier duda o consulta, ya sabéis que podéis hacerlo a pie de vídeo. Podéis venir a nuestra tienda en Valencia a probar ambos reproductores. Lo recomiendo, porque la verdad es que vale la pena. Y por favor, dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!